bueno mira cómo se encuentra Wowsley que es taponcito mira la PM ahí controlando dile adiós a la cámara dile adiós a la cámara dile adiós a la cámara mira cómo se encuentra es eso vamos a ver no lo vi de verdad no y en agua fue y en el respeto no ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Vamos a perder candela! ¡Ay, candela! ¡Ay, candela! ¡Ay, candela! ¡Ay, candela! ¡Vamos a dar calmer! Vamos a dar calmer! ¡No, vamos a dar calmer! ¡Vamos a dar calmer! ¡Estamos reclamando derechos! ¡Si no regala Lucha, activa la vida a fairaría! ¡FUNCRE DEL PRIORIO aquí lo único que tenemos que decir es que tenemos las 24 horas aquí tenemos nadie que sí, estamos casados de la Vega, de la Moca, de la San Pedro aquí estamos casados de la expección ya aquí no hay palabras aquí no hay palabras para decir eso nosotros tenemos un paro aquí somos representantes de la Junta de Vecinos, Jesús es mi guía y de Cristo es el mejor estamos reclamando un derecho que por ley no corresponde hasta los callejones vienen ¿y por qué nosotros no? y nosotros no nos vamos a parar esto es un pie de lucha que apenas empieza a comenzar así que muchísimas gracias a la entrada de Escalá, a la entrada de Ciguito, a la entrada de Telo brincan a Guauci y se van al Ebajuí la laguna, hasta la lomita de la laguna hay 24 horas en Guadalupe y venga a la laguna nosotros estamos entendiendo que nos pongan el servicio 24 horas porque pagamos el servicio y esa gente nos quiere ir debajo le llevamos todos los servicios le hemos operado años y todos nos van a ir y listemos los problemas imagínate dando el apoyo porque estamos como de Guauci y es justo que habiendo toda esta comunidad aquí solamente aquí está toda la Junta de Vecinos de aquí y entonces sin embargo no solamente este pedacito es que nos tiene 24 horas y todo esto tiene 24 horas y todo el mundo pagamos nuestra luz honradamente lo pagamos le llevamos todos los recibos porque pagamos la luz honradamente y todo el mundo pagamos aquí va a haber candea aquí va a haber candea aquí va a haber candea ¡Dim a la luz, dim a la luz, dim a la luz, dím a la luz! ¡Vamos! ¡Rive casalado! ¿Y cuál es la represión? ¿Y qué es eso?